Hola, ¿qué tal mis amigos de Dragon Mania Legends? Espero te encuentres muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, viernes 29 de julio. Hoy, mis amigos, es mi cumpleaños, pero bueno, el día de hoy haremos un videíto para revisar los eventos que vienen ya para el próximo 8 de agosto. Pero antes, vámonos a los saluditos. El día de hoy, mis amigos, tenemos saluditos para miembros de canal Francisco Sánchez, Alexia RM, Miguel López, Bruno Brites y Gastón Sesinski. Muchísimas gracias. Qué mejor regalo que suscribirse y volverse miembro de este canal. Muchísimas gracias. Y en orden de aparición en los comentarios para Rey Arturo Barranco, Snyder Pineda y Bubito por ser los tres primeros lugares, seguidos de It's Alex 136, David Alejandro Quintana, Dylan, Michael Iván, Kevin Ballesteros, Alexander Esteban, Crono, Diabel Aceves, María Ek, Charlie Pérez, Israel Castro, Rubén Games, Santiago Carlos, Alfa Lord Weir, José Luis, Jesús, el amigo y pana de Star Donovan, Atún con mayonesa, Landon DML y Lou Joaco Gamer YouTube. Muchísimas gracias, mis amigos, por dejarnos un like, un comentario. Todo eso nos ayuda a que YouTube nos siga queriendo y nos siga promocionando. Y ahora sí, vámonos con la partidita del día de hoy. Aunque más que una partidita, vamos a empezar con las noticias allá en Facebook. Encuentras unos videitos donde nos están diciendo que van a agregar algo nuevo al juego para los eventos que vienen en el evento de Divinidad, que también vamos a recibir una actualización a partir, mis amigos, del 8 de agosto y hasta el 5 de septiembre. Vamos a estar en este evento de Divinidad, el último que nos dicen que vamos a tener. Y bueno, esto es lo que aparece. Nos estarán agregando eventos de castillo. Y básicamente es que para aquellos que terminan el castillo antes o con anticipación, bueno, pues van a aparecer algo nuevo que es como aventuras extendidas y básicamente es un tablero donde vamos a poder competir por diferentes posiciones y vas a ir acumulando puntos. Es decir, una vez que termines el castillo, pues vas a poder seguir compitiendo. Ahí se ven unas misiones o esto es la vista previa de lo que aparentemente será el juego. Y al igual que otros eventos, técnicamente irás ganando una posición y dependiendo de tu posición te darán las recompensas. Aquí está el claro ejemplo que para el lugar 1 al 3 dan una recompensa que aparentemente por ahora es una insignia del 4 al 10. Son pases de encantamiento. No sé, esto puede ser un ejemplo y dice que ahí que puedes ganar premios y una batch exclusivo por si deseas participar en este evento. Y finalmente, pues ya nos traen aquí la isla de lo que viene con el ambiente egipcio. La última fiesta de eventos de divinidad. Vamos a ver de qué viene. Nos van a traer nuevos dragoncitos. Como es el caso de Horus Dragon, se ve. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta la mitología egipcia. Bueno, el diseño dice que este estará disponible en el altar de divinidad a partir del 8 de agosto. El siguiente dragón nuevo es Ame no Usume, que estará también en el altar, pero él estará a partir del 22 de agosto. La verdad, me gusta más Horus que este Ame no Usume, pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos conseguir en el juego. Y alguno de los dragones que por supuesto van a repetir. Aquí viene Tartamanía, que se supone como parte de la actualización van a meter algo nuevo. Básicamente lo que nos dice es que vamos a poder ver el ingrediente o receta después de que se agote el tiempo, pero no lo entiendo porque pues si lo pudiéramos ver con anticipación estaría excelente. Y te muestro desde mi juego o desde mi cuenta, ese es el fantástico dragón de porcelana, así que es un dragón que no tendré que preocuparme por buscarlo, pero si tú no lo tienes, pues ahí estará en Tartamanía disponible. El siguiente dragoncito es el Emisario Ancestral, así se llama, vamos a ver cómo nos lo traducen. Y dice que estará disponible durante el capítulo 1 del evento de Castillo. Este dragón también es nuevo, entonces ya van tres nuevos. Y por supuesto tendremos la apertura de cofres y vamos a contar con el dragón de... Ah, no recuerdo exactamente el Hound. Vamos a ver, los tenemos por ahí en la cuenta. Este es el primer dragoncito, el dragoncito de Mau, que aparece ahí en los cofres. Es un dragón de tipo épico. El otro dragoncito es nada más y nada menos que E-Hound. Ahí lo puedes ver, es un dragón de tipo raro, elementos vacío y agua. Olvidé mencionar los elementos del dragón de Mau, son tierra, sombra y energía. Y por último de este cofrecito me parece es brazas de acero. Ahí lo tienes en pantalla desde mi colección, brazas de acero del tipo legendario con los elementos leyenda, metal y viento. Otro de los dragoncitos que viene es nada más y nada menos que Chang'e. Es un dragón que va a estar en el altar de divinidad a partir del 8 de agosto. Este dragoncito no lo tengo, así que voy a hacer lo posible por conseguirlo. El siguiente dragón es Crono Erlang Shen. Está en el evento de castillo y aparecerá durante el capítulo número 1. Este dragoncito afortunadamente lo tenemos. Aquí lo puedes ver junto con su hermano Erlang nada más y ahí está chulada de dragón. Es un dragón de tipo divino con los elementos sombra y viento, por cierto. Tenemos también otro dragón divino que es nada más y nada menos que el Hypnos Dragon y dice que estará como parte del altar de divinidad, pero solamente para los usuarios premium. Es decir, tendremos que pagar dinerito. Afortunadamente ya lo tenemos en la cuenta de Windows, así que vamos a acariciarlo y mira, tiene los elementos divinidad, vacío y viento. Otro de los dragoncitos que regresa es nada más y nada menos que el dragón de sacerdotisa será una recompensa de un evento en solo. Este dragoncito no lo tengo en la cuenta, así que a echarle ganitas. Y viene este dragoncito, el Frostfady Dragon, que nos dice que estará en un evento de, ah, ¿cómo se llama? Blitz Breeding. Me parece que es hora de la cena, no estoy muy seguro. Vamos a ver. Este dragoncito tampoco lo tenemos, así que vamos a buscarlo en el evento de divinidad. Y para el capítulo número 2 vamos a encontrar otro tipo de cofrecitos donde podrán salir el dragón de zariposa, el dragón de hipopótamo y el dragón de sombra salvaje. Me encanta el dragón de sombra salvaje, me encanta ese diseño. Y bueno, este dragoncito también lo tenemos en la cuenta. Vean la cola como tipo cuchilla, rechonchito, unos cuernos fantásticos. Ese efecto de sombras que le da alrededor y el color, por supuesto, negro-morado y un toque un poquito rojo. Me encanta. Y también viene el dragón de Anubis. Dice que viene como parte del evento de castillo en el capítulo 2. También ya lo tenemos. Este lo tenemos por aquí. Ahí lo puedes admirar. El dragón de Anubis, un dragón de tipo divino con los elementos sombra y vacío. Otro de los dragoncitos que regresa es el Freight Dragon, que estará disponible en el altar de divinidad, pero este a partir de agosto 22. Recuerda que nos van cambiando los dragoncitos. Y justo estábamos viendo mi colección de divinidad. Pues aquí, por aquí, por aquí debe andar el buen Freight, donde no estoy muy seguro, pero si le escarbamos un poquito, ahí saldrá. Que de hecho lo tengo bebificado, chulada de dragón, divino, elementos divino, agua y luz. Otro de los dragoncitos con este es el número 4, que es nuevo, al menos en mi opinión, y por lo tanto vamos a recibir una actualización. Es el Shuten, Shuten Doji Dragon, que estará como parte del capítulo 2 en el evento de castillo. Y por supuesto, al ser nuevo, no lo tenemos, así que vamos al siguiente dragón. Y vuelve nada más y nada menos que el dragón de Hades o Hades, que estará como recompensa en la mazmorra eterna el 5 de septiembre o hasta el 5 de septiembre, porque entiendo que es la fecha en la que termina el evento. Este dragoncito definitivamente no lo tengo. Hace rato que lo quise conseguir, no pude. Vamos a ver si lo podemos conseguir, porque la mazmorra también de pronto se pone complicadísima. Y otro dragoncito que estará disponible para quien quiere buscarlo es a Crono Isis. Tampoco lo tengo, según yo. Y es correcto, no lo tenemos. Únicamente tenemos al dragón de Isis normalito, sin el Crono. Y bueno, mis amigos, esos fueron todos los dragones que nos promete el juego. El final del videíto básicamente nos dice, disfruta el evento, entrenadores. Así que bueno, pues ya sabes lo que viene para el próximo evento de Divinidad, el 5, no, el 8 de agosto, te decía. Tenemos todavía una semana. A ver qué noticias o qué otras cosas nos cuentan. Yo me voy a seguir con la partida regular del día de hoy para terminar este videíto. Si te parece, si te gustó lo que viene, pues déjame ahí un comentario, un like y por lo pronto seguimos con el video tradicional, porque durante esta semanita nos quedan ya solamente tres días y seis horas para conseguir al dragón de Fantasma Esmeralda o alas vermellón, el dragón de piña o el dragón de bromelia. Yo creo que ya no conseguí a Fantasma Esmeralda y tranquilamente podría conseguir, pero bueno, vamos a seguir acumulando palitas. Por aquí me queda sube de nivel a los dragones. Ahorita lo subimos. En Tartamanía, mis amigos, pues también voy muy mal. La recompensa que tenemos por ahora, mira, aquí es lo que decía que vamos a poder ver qué es lo que va a aparecer. Por ejemplo, supongo aparecerá la misión y podremos ver o podremos ver la receta que sigue. No entendí muy bien cómo va a estar la mejora, pero así podemos ver qué elementos te quedan. Podrás reiniciarlo, me imagino, y así gastarás más gemas. Creo que esa es la expectativa. Por lo pronto, pues yo voy a cobrar las recompensas que ya ganamos, que son 15 mil de comidita, 150 mil en oro y esto de por aquí. Por cierto, quedan ya para cuando tú veas este videito ya no estará disponible. Quedan espectáculo de gemas y me queda una hora y 32 minutos. Yo lo que voy a hacer, como siempre, lo estoy gastando es extender mi pase VIP por 199 gemas. Esto me da un poquito más de tiempo y no me alcanza a recuperar las 50 gemas porque tengo que gastar 250. Entonces, lo estuve pensando mucho. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, me voy a ir y le voy a subir el nivel al hábitat festivo por aquí porque simple y sencillamente, ahorita que estaba buscando dragoncitos, mira, esa es una colección donde está el dragón de Aria, el dragón de Net y el dragón de Hawin. Entonces, vamos a subirle el nivel aquí. Me voy a gastar 90 gemas y la capacidad de en oro aumentó de 30 a 50 mil. Si mal no vi, vamos a verlo. Aquí se puede ver. Tenemos, sí, 30 mil y pasa a 50 mil. Además de que la capacidad o el almacenamiento de dragones se va a 3. La mejora es completamente instantánea y de aquí me voy a llevar a mi dragón número 690, el dragón de Hawin y lo vamos a poner, o Hawin, lo vamos a poner aquí y ahí está, mis amigos, colección completada. Ya estaba, pero bueno, me encanta hacer esto, ponerlos juntos como una sola colección. Eclosionamos un dragón de abejita, pero no lo vamos a poner por ahí. Aprovechando que desocupamos este lugar, pues también vamos colocando los vikingolandios o como quiera que se llamen y le damos mover. Lo ponemos por aquí. Aquí está el dragón de fuego oscuro, elegantísimo su andar. Vamos a traernos a quién será bueno. Yo creo que este dragoncito y listo. Este es Somno, este es Espíritu de Tierra. Bastante bello este dragón y listo. Bueno, me regreso a los eventos. Te estaba platicando de Tartamanía, así que muy probablemente no conseguiríamos al dragón de Longui. Se me olvidó su nombre y bueno, pues qué le vamos a hacer. La más morre eterna es exactamente el mismo caso. No estoy avanzando de manera regular. Por ahí, Harbit, saludito, estaba viendo tu video y vi que llegaste a ganar 100 gemitas. Pues, híjole, a mí ya no me dan ese tipo de regalitos. Vámonos por aquí, vámonos por allá y pues a ver qué sale. Ojalá y me dieran las 100 gemas también, pero no, me dan 100 piedras de paso. Dejamos la más morra de momento. Mira, entré con 888 y terminé con 1243. Espectáculo de gema. Ya me dieron una posición, la 154. Así bajará la número 500. Me dan una gemita, pero recuperamos 50. Eso es bueno. Así por lo menos no perdemos tanto y ya no alcanzaría a llegar a las 750. En el aseo de clan, vamos a sediar. Estoy listo. Le damos todo el power que tengamos a estos dragoncitos, pero no sé si vamos ganando o vamos perdiendo. Me parece que íbamos perdiendo. Hemos tenido poca participación en el clan. Es justo un comentario que me dejaba Rey Arturo Barranco. Lo difícil no es crear el clan. Lo difícil es tener miembros que estén activamente participando porque pues todos tenemos ocupaciones. Tenemos que trabajar, tenemos que ir a la escuela, tenemos que atender a la familia. Qué sé yo. Hay otras prioridades. Esto es un juego. No debería ser nuestra prioridad, pero pues se hace lo que se puede con lo que se tiene. Un millón contra tres millones. Bueno, definitivamente vamos perdiendo contra el clan de las dragon y ve qué horror. No tengo visiones o mejor dicho, fuegos fatuos, libros de hechizos. No lo sé. Vámonos a la más morra eterna y ahí seguramente podremos hacer algún par. ¿Qué es lo que me piden? Realiza ocho golpes débiles y derrota dragones con un solo golpe. No, y derrota dragones y dos dragones con un solo golpe, pero no tenemos dragones que derrotar con un solo golpe. No sé qué hacer. Ah, caray, eliminé a ese dragón. No me lo esperaba. Ahí está el, no sé, la triada de los dragoncitos más poderosos que tengo. Vamos a protegernos. No, mira, vamos a atacar con agua total. Ya, vamos a ver qué hacemos. Realiza seis débiles, derrota dos dragones con un solo golpe. Utilizamos el golpe débil de Ra y derrota dos dragones. Pues excelente. Vamos a ver. Todavía no completamos. Dice derrota dos dragones con ataque débil. Pues le seguimos dando podercito. Vamos a ver si el agua es capaz de derrotar. Perfecto. Aquí tenemos el primer dragón derrotado con golpe débil y me falta uno más. Aquí pues derrotamos pos. Pues derrotamos este con fuego y listo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Échame más dragoncitos porque ahorita quiero ganar puntos. Derrota, realiza tres débiles y derrota tres dragones con un solo golpe. Pues realizamos un débil por aquí. Hasta lo vamos a eliminar al dragón. Este es uno de los dragones más feos. No me gusta. Es decir, hay dragones feos que gustan, pero este definitivamente no me gusta. Pareciera ser un poquito mal hecho, pero bueno, vamos a ver el resto de los dragones. Pues ahí está el buen coloso que se ve imponente, la verdad. Y a ver, le vamos a dar clic aquí. Ya perdí la cuenta. No sé cuántos golpes perfectos me faltan o si ya me pasé. Ah, perfecto. Pues me faltan dos. Vamos a hacerlos de inmediato porque quiero ganarme esa recompensa. No, no es cierto. Tengo que completarla. Ahí está un golpe y ya solo me queda uno. Así que sin mucho que hacer, le damos un golpecillo débil. Ya no sé qué misiones piden. Realiza uno débil y derrota ataques o dragones con ataque normal. Excelente. Ahí completamos la misión y pasamos a lo que sigue, mis amigos. Abandonamos la batalla. Salir y seguir más tarde. Tenemos ya un reinicio gratis, así que ahorita lo voy a aprovechar. Reclamamos lo que tenemos aquí. Quitamos esto. Vamos a hacer una exploración de ruina. Perfecto. Vámonos a la guarida de magma que nos da nada más y nada menos que 70 puntotes de la de esto, de la exploración de ruinas. Mientras que, por ejemplo, esta, la de la cueva mística, únicamente nos da, me parece, que 20 o algo por el estilo. El nivel 8 estamos cerca a 9,790. No, no tanto, la verdad. Muy bien, completamos la misión. Así que reclamamos tres libros de hechizos y podemos seguir invocando fuegos fatuos. Vámonos por recoger comida de las granjas que está de súper oferta. Ve nada más que chulada. Le damos aquí, le damos reclamar y perfecto. Tenemos aquí algo más y con eso es más que suficiente, pero me hubiera gustado. Vamos a hacer esto de una vez porque si no mañana me agarran a las prisas a la carrera. Vamos a atacar por aquí. Listo. Lanzamos y vámonos rápido que estamos aquí recolectando el oro de las minas. Súper, súper bien. Voy cerrando ventanitas porque ya sabes, grabo de noche para que tú lo veas por la mañanita y ya me está ganando el sueño poco a poco. Perfecto. Ahí está una misión más de clan completada. Tres cositas de estas. Alimenta dragones. Por favor, cosa más sencilla. Ahí está el dragón de castillo que me dice estar. Dame una comidita. Perfecto. Y con eso tenemos nueve. Ya para mañana podemos ver qué emisiones nos trae. Como ya nos vamos a dormir, recolectamos toda la comidita. Yo también siempre te recomiendo que hagas eso antes de ir a dormir. Deja todo pendiente, todos tus pendientes cerrados. Listo. Ponemos a hacer un cruce. Afortunadamente tenemos al dragón del mes. Tenemos al dragón de la semana y por lo pronto no estamos buscando. Felicidades a quienes ya consiguieron el dragón de la semana. En el pase de maestro de dragones pues hay aquí ciento cincuenta mil y veinticinco fantásticas quemas, mis amigos. Veinticinco. Le damos reclamar y estamos próximos a las siguientes recompensas. No están tan padres como estas. Y mira qué chulada en las tareas diarias. Quince mil de comidita. Nos llevamos una pieza de chupa mieles y nos llevamos cuarenta puntos de temporada porque justo estaba viendo el pase y pues bueno. Mira, nos quedamos a cinco puntos para la siguiente recompensa. Cerramos por ahora y mis amigos, pues creo que ya es un poquito tarde. Ahí les voy a quedar de las visitas. Las recompensas diarias me dice que tenemos el día número veintidós, así que vamos bastante bien. El pase ya lo vimos y pues bueno, mis amigos, yo solo te digo que si te gustó este video, porfa, regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí por el momento, mis amigos. Yo me despido. Que sigas teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas y yo me voy a disfrutar de este mi día de cumpleaños. Y bueno, vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao.